Luego de 134 jornadas de titánico esfuerzo y dedicación, el colectivo obrero del Central Majibacoa festejó el sabor del triunfo en la actual zafra azucarera. Irma Ester Peña Sedeño, primera secretaria del partido en la localidad, compartió con los azucareros este momento de felicidad que se traduce en un inmenso triunfo para la economía del municipio y la provincia. Resaltar que no solo el cumplimiento del plan de producción de azúcar, sino también el cumplimiento del plan de entrega de energía, del plan de miel previsto. Es decir, la industria azucarera de Majibacoa le debe estar aportando al municipio 70 millones de pesos, que debe ser la producción mercantil más alta de la historia de esta industria y contribuiría a que nuestro municipio también alcance la producción mercantil más alta al cierre de este año. Carlos Píctor López, director de la empresa azucarera de las Tunas, significó lo que representa para el territorio el hecho de que el Majibacoa lograra las 50 mil toneladas de azúcar. Podemos decir que los obreros de Majibacoa supieron crecerse e ir aumentando su ritmo de eficiencia, su productividad y al final cumplen hoy su plan de producción de azúcar. La zafra en Majibacoa no estuvo exenta de tropiezos que hoy sirven de experiencia para la venidera contienda. Se ha cogido experiencia en el proceso doble semilla, donde nos ha llevado a tener buena calidad el azúcar y garantizar la exportación desde la misma del 100% debido a su alta calidad. En las áreas de trabajo, el pitazo de la victoria se tradujo en nuevos retos que afianzan el sentido de pertenencia de los majibacoenses a su principal industria. Nosotros comenzamos con ese granito de azúcar y nosotros la terminamos alegres y contentos porque sabíamos que la Brigada 1 era quien la iba a poner el cumplimiento que faltaba aquí. Nosotros sabíamos que íbamos a cumplir, estamos seguros de eso. ¿Y qué me dice de la zafra que viene? La zafra va a ser mejor que esta, olvídate. Va a haber más caña, va a haber más recursos, va a haber de todas. Es lo más maravilloso que nos pueda suceder en este año, cuando el país más lo necesitaba. Hay algo muy significativo que tenemos que destacar y es lo que hemos logrado con la calidad del azúcar en nuestra fábrica, que logramos cumplir por encima del 94% todos los indicadores a la alta fecha con azúcar de alta calidad. Hoy los esfuerzos se centran en potenciar la zafra en el coloso Guiteras a fin de alcanzar las 80.000 toneladas de crudos que necesita la provincia. Alexis Marín, LTV Noticias. LTV Noticias.